Música Hey chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution Y este es el tercer video que grabo ya que el segundo no tenía audio y el primero salió muy mal Así que vamos a esto nuevamente Voy a explicar acerca de Dark Knightmon X en game Porque yo lo tengo a 6 estrellas cuarta genética Y lo veo más como no solo leer las habilidades para entenderlo Ya que hay varios puntos que hay que tomar en cuenta antes de que podamos utilizar este Digimon Así que vamos a empezar Hablemos un poquito de él Dark Knightmon X es un Digimon defensivo, potencia 17, con alma, coraje Como la principal, secundaria es luz Sus principales efectos vamos a decir que tiene un modo ataque y un modo defensivo El modo ataque se va a activar cuando Dark Knightmon entra a la batalla O después de que realiza una habilidad definitiva y se encuentra en modo defensivo Cuando está en este modo va a transformar todos sus atributos defensivos a atributos de daño Cuando va a realizar una definitiva este efecto se activaría antes de causar daño al Digimon enemigo Además de que no va a poder morir mientras esté en modo ataque En modo defensivo, después de recibir el daño de una habilidad definitiva Esto no va a contar ataques de asistente, compartir daño Y ahí Dark Knightmon se encuentra en modo ataque Este saldría de modo ataque y entraría a modo defensivo Se curaría el daño recibido y transformaría todos sus atributos de daño a atributos defensivos nuevamente Y su defensa se convertiría ahora en defensa no ignorable En este estado, él ya puede morir ¿Vale? Esos son los efectos principales de Dark Knightmon Lo demás es algo muy sencillo o algo que podemos conocer entre varios Digimon ¿Cómo es que Dark Knightmon hace daño? Bueno, el primero de ellos sería por el daño de habilidades Que sería en habilidad chiquita y habilidad definitiva Ya que en modo ataque Dark Knightmon hace muy buen daño Tiene muy buen crítico ¿Vale? El segundo sería por el efecto de reflexión ¿Vale? Revolve en este caso Su alto daño de reflexión Y aparte que es un efecto que no lo puede ignorar ningún Digimon atrás de él ¿Vale? Ningún Digimon puede ignorar o cancelar sus efectos de reflexión Provocan que cuando Dark Knightmon esté en modo ataque Al no tener defensa, el Digimon enemigo le cause muchísimo daño Y todo ese daño que le causó es regresado como daño de reflexión Finalmente tiene un counter attack Puede realizar un ataque extra cuando es atacado Ahora, si el Digimon tiene menos del 25% de su vida Él causará o recibirá un daño de efecto En este caso, igual a la vida perdida del Digimon ¿Vale? ¿Cómo es que Dark Knightmon sobrevive? Bueno, en modo ataque, como les había mencionado Él no puede morir Así le tires habilidades chiquitas De asistentes Contra-ataques Compartir daño Lo que tú quieras Él no puede morir ¿Vale? Siempre que esté en modo ataque En modo defensivo perderá su inmortalidad Pero ganará defensa no ignorable Que esta va a incrementar entre mayor número de habilidades pequeñas realicemos Esto causa que el Digimon enemigo solamente nos cause 100 o menos puntos de daño ¿Vale? En este modo Finalmente, el modo Las curaciones de Dark Knightmon Que sería cuando cambia de un modo a otro ¿Vale? Cuando pasa del modo defensivo al modo ataque Sería cuando él realiza una habilidad definitiva El daño causado va a curar a Dark Knightmon Con su ataque definitivo Y cuando pasamos de modo ataque a modo defensivo Después de recibir el daño de la definitiva Nos vamos a curar el daño recibido Además de que nos purificamos ¿Ventajas y desventajas? Bueno, aquí podemos ver que hay un poquito más de ventajas que desventajas Sin embargo, aparte de que solamente es una El tipo de ventajas es inferior al tipo de desventajas que estamos viendo ¿Ventajas? La mayoría de los Digimons atrás de Dark Knightmon O sea, todos los Digimons antes de Dark Knightmon No tendrán la capacidad de ignorar la defensa y su reflexión Algunos con sexta puerta pueden ignorar esta Algunos Es el Digimon defensivo con mayor daño Esa es su segunda ventaja O sea, es el Digimon que tiene más daño Superando inclusive a Dark Knightmon Ah, Craniummon, perdón Tercera, tiene un efecto con los Demon Lords Que incrementa la resistencia a los críticos Aparte que gana inmunidad al control Y la mayoría de los Digimons defensivos Es súper fácil de que caigan bajo efectos de control Así que es muy resistente a los efectos de control Desventajas Con los efectos de la música que salieron hace tiempo Podemos evitar algunos de los efectos O cancelar algunos de los efectos de Dark Knightmon Como pueden ser la defensa absoluta O el Anti-Stunt Dark Knightmon es débil ante los efectos causados por vida ¿Qué quiero decir? Efectos como el de Ragnalormon Que es daño por vida O el efecto de Alphamon Oriken al realizar una vida definitiva Ya que estos ignoran la defensa O Fannymon X tiene un efecto de cancelar La reflexión del daño a los enemigos Que ella ataque con su definitiva Finalmente la más destructiva para él Es que Jessmon X es Puede ignorar su defensa en modo defensivo Así que moriría en el primer turno ¿Vale? Esta sería la desventaja más grande Al momento de salir Jessmon GX En resumen Dark Knightmon X es un Digimon Que muy poca gente usó ¿Vale? Muy poca gente usó Y que quizás no es una opción muy decente Para batallas en equipo Sin embargo En batallas individuales Puede volverse el counter perfecto Para la mayoría de los Digimon de ataque Exceptando Jessmon GX Para Cherubimon X Y para Razenmon Usarlo en equipos La única opción Después de la salida De Jessmon GX Podría ser en la línea trasera Así podríamos evitar Que este Digimon Muera en el primer turno Sin embargo Sería algo ilógico Utilizar a Dark Knightmon Atrás Si se supone que es un Digimon Defensivo ¿No? Mejor cambiaríamos A un Digimon de ataque O de tipo skill Finalmente Debo decir que es un buen Digimon Para aquellas personas Que están empezando en el juego ¿Vale? Ya que tiene una combinación Defensa-daño Que es muy buena La verdad Y les duraría De aquí En lo que se van equilibrando Con los equipos También no es un Digimon caro Ya que solamente Necesitaría cuarta genética Sin embargo Para aquellos jugadores Que están más interesados En el tiempo competitivo Y están mucho más altos Podría ser Que no sea una de sus mejores opciones Ya que dentro de Tres meses Que es cuando saldría Digimon GX Este tendría que salir Porque de plano Lo perderían en el primer turno Bueno esto ha sido todo Espero les haya gustado el video Cualquier duda Estoy En los comentarios Los leeré Con mucho gusto Se las responderé Y lo consideré más importante Hacer este video Porque así les puedo dar Mi más sincera opinión Acerca de él Y prevenirlos Que no solo lean la habilidad Y que digan Ah la defensa No se puede ignorar Pero sale un Digimon Que la ignora Entonces Se volvió un poco Este Peligroso Hacer solo un video De esa manera Vale Espero les haya gustado el video Soy Yoshi Nos vemos hasta la próxima Yay Yay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.